Bueno, venimos a visitar a Gerson en estas horas de la mañana que fuimos puntual para reunirnos en el trabajo y pues íbamos a comenzar el día con él, así que lo venimos a visitar, vamos Vamos a verlo Gerson A ver si está No, porque no ha llegado allá ahorita Tiene que estar aquí Está abierto Abierta la puerta Gerson, buenos días Ya amaneció Buenos días Pero no está Bien, pues si está abierto, si solo él vive aquí Miren esta acá No te lo lleves ¿Qué? No te lo lleves No te lo lleves No seas mala, no te lo lleves hombre No te lo lleves Miras que es el único que está aquí conmigo pues Y vos me lo querés quitar No seas mala, no te lo lleves Estás soñando No te lo lleves porque Este día que junté mis cosas Luego estabas enfrente Y dices que Que no te diste cuenta cuando yo me los traje Y ahí estabas vos Porque realmente que Uno tiene que tener a la persona enfrente Para que no diga que uno robó alguna cosa de ella Y vos dices que es tuyo, ese es mío No te lo lleves hombre Me gusta mi osito Hablarle a ver si oye Me gusta mi osito Me siento que es bien bonito Es suavecito Es suavecito Es blandito Bien bonito Es blandito Es bien Es bien Y hasta el camioncito Es bien cuadradito Es bien cuadradito Pero pero porque será porque le llevo allá No sentido Pues si no te lo lleves No seas mala El niño dice que es de él Si ese yo lo gané Si yo no le dije nada No lo regalé Esperemos a ver que más dice Si no no seas mala pues Tal vez ahí si le dicen mujer Que ella no le dice mujer No seas mala pues mujer No te lo lleves No te lo lleves Ya viste que Ya viste que no es tuyo Espérate Si cállate Si va a sentir Va a sentir Ya viste que no es tuyo Este es mío Si yo lo Si Lo compre Y este querer deshacer Mi hija Ni 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 nene Ni ni nene El niño No seas mala El niño El niño Ay no como se siente Pobrecito Y ahora si se va Y mi hija no va a poner triste Ya no va a ver al nene No seas mala No seas mala No seas mala No seas mala No te ves el nene Yerso Yerso No te ves el nene Yerso Yerso Que manda Yerso Sí. Pero contéstame. Contéstame. ¡Qué pucha! ¡Sorpresa! ¡Esta zona mañana! ¡Gracias! ¿De quién te pedo el mío? ¿No voy a trabajar hoy? No, es que hay avisadas a Roma que estoy malo. ¿Está malo? Sí, porque realmente que me dio mucho dolor de cuerpo. Mucho blablabla le dio. Saber que creo que tengo fiebre o sea que, pero... Yo estaba soñando que... de que la mujer vino y me quitó mi nene. ¿Qué decías? ¿Te acuerdas? No, solo lo que hacía es que nos lo llevara pues. ¿Solo eso? Porque realmente que ella estaba ahí cuando yo... cuando yo junté mis cosas pues y... y ella vio que dice que no, vio que yo me lo traje. Ahí está. ¡Ah! Sí, ella vio si ese yo lo tengo ahí sí. Realmente que me gusta porque... Es bien suavecito. Es cierto, bien suavecito. ¿Pero por qué estás soñando con ella todavía pues? No me decían todo eso ya con ella, con el oso. Hasta mujer. Con el nene. ¿Mujer decías? Mujer, porque la ley es femenina es mujer o es hombre. Es cierto. No, pero decías... No, pero como vos siempre le has dicho... ¿Ah, como siempre le hiciste? Mujer decimos que... Yo cuando vivía con él decía mi amor. Ahora es mujer se le dice a cualquiera. Las otras veces le has dicho mujer. La mujer. Sí. Pero ahorita digamos que estaban los... ¿Ese es por el cual como pelean vos? Pues como pelean vos y tantos que hay en el pueblo. ¿Por qué no compras uno para sus niños pues? Porque ese realmente que lo gane. Pero lo peor es que ya le di palabra que se lo voy a dar. Ajá. Voy a tener que... Llevárselo. Llevárselo y ir a buscar otro para mí. Ajá. Mira pues por qué no buscamos uno pues. Y para que vos te estés tranquilo. Y ya luego le llevas ese va. Sí pues tiene que ser suavecito como ese. Mira la tela no es... Toquen ahí. No tiene ni piedritas adentro. No es puro... Puro pollester. Tal vez Luchy nos ayude a conseguir uno ahí cuando vayamos a la nueva. Y los zapatos mire. Así como tiene los zapatos. Esa yo compre un par de zapatos igual. Ah iguales. De este ve. Del mismo color. Está bien encariñado. Sí estoy bien. Mira pues por qué no le... Hasta juguete le compre ve. Hay que conseguir uno y... Y le da este. Te llevas los dos y le ofreces el otro. Para que tal vez te dejen este. ¿Tal vez quieres los dos? Sí. Mejor le... Ah sí se los comparo. Ajá mire. Y para que vos estás encariñado con este oso. Sí. Es cierto. Vaya entonces para que... Para que este perro que esté soñando con el oso. Sí. Vos ya que eres mujer vía. Sí. Y para que tengo calentura. Y así dijo doña Vicente. En vez de una mujer tenés el peluche. Sí. Pues sí tengo calentura. Tienes calentura. Sí es gozo. Para que te pase la... Gracias. Pero vos tenés calentura de enfermedad o calentura así de... De cuerpo. Como de mujer. Ah pues digamos que... Que si tuviera calentura de mujer yo mismo hubiera ido al pueblo. Vea que... ¿Y por qué el pueblo? Ah porque... Ahí es donde... Donde encuentran los taxis. Va que le dan... Le dan un viaje exclusivo. Ah donde están las cariñosas de mi mejor. Eso. Pues sí. Estoy sincero de una vez. El parque a mí me da pena decir esas palabras. Los taxis. Los taxis. Habían taxis. Pero no tuc tuc. Al lado del parque hay taxi y hay tobillo. No tuc tuc. Ah también. Los toritos. Pues sí. Pues sí mujer. O sea que vos. Tener cuidado porque... De tanto esperar a ver que puede pasar. No hombre. Es decir eso. No, no tengo pena. Lo que estoy triste es mi gozo. Pues sí. Porque realmente que... No hallo pues. Pero como dicen ustedes. Y lo que pasa es que se está haciendo problemas. Va a extrañar su gozo. Me van a llevar que... De que me... Me lleven el nene pues. Y que va a pasar si te lo quitan de ver amor. Pues por eso. O sea si te lo quitan pues. Te vas a quedar. Imagino que triste. Ojalá digamos. De que... Yo lo voy a dar en buenas manos. Que lo agarren y se lo lleven para adentro. Pues si ahí lo van a decapitar. Me voy a sentir fatal. Lo que es cierto. Si. Porque eso es nada guardo. Porque eso es nada guardo. Ya con medio escudo va a andar. Pobrecito. Va a quedar manco. Pero todos modos. Ya di palabras que le voy a dar. Porque hasta estaba soñando. Que era el último día. Tanto el problema por un enfermo. Si. Tanto que hay en el pueblo. Ya que es este. Pero mira. Solo ahí se desencuentra como es la persona. Que... Que a la ley dicen que... Que ese es. Y ese es. Y su retroexcavadora. Si. Porque es el chofer de una retroexcavadora. Como cabe. Mira. Siempre estaría en lugar. El ejército. Tiene todavía su niño adentro. Si. Es cierto. Saben que alguien va a decir ese loco o algo. Pero loco no soy. Lo que tiene que cuando yo estaba. Para ser niño. Niño chiquito de 5 o 6 años. Nunca tuve infancia de. Con mi papá. Porque él solo trabaja. Me parecía. Y no me compraba ni un carrito ni nada. Si yo lo que hacía. Los morritos chiquitos. Les ponía cuatro palitos. Y ya los paraba. Ya eran cinco morritos. Ya eran cochitos ya. Yo también hice eso. Va que si. Ah si. Cuatro hijo pues cuatro va. Cuatro palitos. Agarraba una hojita. Agarraba una hojita de mango. La partía aquí. La partía aquí. Y dejaba las dos puntitas de los bastegos. Y le metía un palito en medio. Ya era un avión. Vieras que calidad. Si. Y después. Lo que hacía era. Le abría hoy una chapa. Para la partía bien. Por eso te encariñaste con la hojita. Si. Y después le hacía chajalele. Las chapitas de. De agua. Ajá. Eso es lo que inventa uno. Antes de no comprar. Ah ya antes de todo. Se inventaba una. Si ahora uno todo comprado. Y los bastegos solo. Un ratito. Cuando la gente se paren encima. Ya lo quebraron. Ajá. Ya echaron a perder. Cuarenta, cincuenta. Que sale. Ni de la mallita lo ha sacado. No. Si está bien nuevo. ¿Hasta el precio tiene ahí? Si tiene el precio. Veinte dólares. Veinte dólares. Veinte dólares. Si. El precio que hice. Es que se lo fui a traer a Gualma. Ajá. A Semaco. El juguetón. Pero se parece más a Dollar City. Si. Si. Veinte dólares. Todos los de Dollar City. Dice Money. Dice Dollars. Dollars. Dice ahí ve. Bueno. Bueno pues. Siempre me voy a levantar. Pero disculpen ahí va. Pero. Si te sentís bien. Porque. Bien vos. Veamos que. Me da pena. Porque realmente que yo soy una de palabras. Que desde luego que pedí trabajo. Tenemos que estar perenne ahí. Si. Nosotros lo venimos a ver. Porque como no había llegado. No. Si. Siempre disculpen ahí va. Que. Que a mí me gusta madrugar. Pero hoy si. Realmente como. Se le pegaron las chamasas. Fue la despedida de. Del osito hoy. Que hoy lo voy a tener que entregar. Pero es que. Pero vas a ir a conseguir el otro. Para ver si te reciben otro. Y no el que. Con el que estás encariñado. Ah. Si. Si. Voy a ir a las nuevas. A ver si me hacen. Vaya. Nosotros vamos para allá también. Me hacen a favor de acompañarme. Vaya vamos y. Unas tus pastillas también para. Te oís como que estás desarrollando. No. Si no hay carro. Para desarrollar de velocidad. Solo es más poner calcetines. A que eso no le usan los calcetines. Los calcetines ahí tengo. ¿Por qué no usan? Es mucho calor. Si se acostumbra ya no sientes calor. Mira que ahí miren. Solo me lo quito ya. Y las patas no me lleven. Porque si. Si me lleven las patas. Leguas. Sintieran ustedes que. Que puchica. Ese sí. En cambio ahí no va. Boten el tacuacín. Porque ahí está. No. A mí no me lleven el calcetines. Que es eso. Si miren. Pero. Entonces llévate el. El peluchito de una vez. Ah si ahorita me lo voy a llevar. Solo el peluchito. Así sí. Que encontramos pasamos a dejar. Se lo voy a decir. Que es el retrascovador. Casi. No voy a decir que es el retrascovador. Es de ella también. Porque esta ya la compré. Así que la voy a dejar. Esperando. Al otro. Nene. Para mí me da lastima. Pero mejor entreguelo. Entregalo. Porque ya ves que doña Vicenta. Se altera demasiado. Si vos. Pero. Si se altera no es mi culpa. Usted si le hubiera dado una pedrada. No. No. Y el ejército todavía le hacía burla. Y es que la que lo enoja ella. El cachojo de Tomás. Y una palabra. Un par de frases. Le dijo nada más. Y ahí quedó. Es que eso tengo. Que digamos que. Uno ya conoce a la persona. Y. Con una frase. Cualquier cosa. Una frase. Y se altera. Estaba bien enojado. Mira. Se va a quedar el osito. Se va a quedar el osito. Usted luchito no tiene osito en su casa. Bien. Pero son así de. Con corazón. Ah. Por si no me regala uno. O sea. Está bueno así con corazón hijo. No importa. Si mejor. Uno lo quiere con todo el corazón. Es cierto. No. A pesar que. Que usted es mi novia. Lo que pasa que. Para no ir a comprar. Mejor voy a comprar una. Voy a comprar una nueva. Pero. Si no. No lo va a escoger el gemelo. Ah. Si también. Es que lo que también vos querés. Es que el gemelo. Se lleve. El otro. Exacto. Ahora si se que no te va a tocar. Dale. Mira como le queda. Mira. Lo que me gusta es su ojo. Bien pequeño. Jajaja. Para que mira bien. Las muchachas son chulas. Dice. Así me dijo. Así le dijo. Habla con él. Hablas con él. Que te ha dicho entonces. De que las muchachas son bien bonitas. Ay no. Eso. Eso. Eso ya no. Y no estoy loco. Porque el loco. Pierde la muerte. Y la ropa de una vez. Anda de una vez. Mira. Más que el que es padre. Y los calcetines también. No, no usa dice. No usas va. No. Ahí no la lucha. Está bien. Sí. Pues sí. Bueno. Pues es. Es triste realmente. ¿Por qué escuchamos? Porque realmente que. Me ha encariñado mucho con él. No lo digo hombre. Quédeselo. No, pero como ya le di palabra al niño también. ¿Para qué le dijo usted también? Porque para que no haya más problemas. Uno lo que quiere es ser evitado. Miedo lo tengo. Miedo lo tengo. Solo a mi señor padre arriba. Pero para evitar problemas. Mejor uno entrega las cosas. Es cierto. Pero el querer. Pero lo que me cae más mal a mi. Que ella ahí estaba enfrente. Dice que no yo cuando me lo lleve. Sí. Por eso dijo Brian. De 80 quedes aquí. Porque. Para que mire. Que es lo que quédese se va a llevar. Es cierto. Para que no digan que. Ese me huevió una cadena. Me huevió un reloj o algo. Pero yo ladrón soy yo. Y también. Acordate que Tomás te va a regalar una cadena dijo. Sí dijo. Ojalá que a ver si es cierto. Sí. Porque la mella me la reventó ahorita. Ya tengo en el taller. Aprovechamos a ver si está ahí en el taller. Si quieres vamos pues. Está bueno. Está bueno. Lo echas en una bolsa. No hombre. Sí. Tráetelo. Así. Está bueno. Sí. Está bueno.